Todo bien Acepto el desgaste quizás la rutina no le hace bien A esta historia de amor que era fuego y pasión puede ser Nos falta coraje y sobran temores que no hacen ver Que el hielo que hoy cubre tu corazón Y yo no sé Que camino tomar si me voy o me quedo acá Y yo Hoy sé Que regalas a esta cama el frío que hace mal Hielo y soledad Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabanaza fría es noche sin calor Y me muero Siento el hielo De tu amor Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabanaza fría es noche sin calor Y me muero Siento el hielo Bajo cero Aguanta corazón Sentimiento y pasión A la voz Todo bien Acepto el desgaste Quizás la rutina no le hace bien A esta historia de amor que era fuego y pasión puede ser Nos falta coraje y sobran temores que no hacen ver El hielo que hoy cubre tu corazón Y yo No sé Qué camino tomar si me voy o me quedo acá Y yo Hoy sé Que regalas a esta cama El frío que hace mal Hielo y soledad Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabanaza fría es noche sin calor Y me muero Siento el hielo Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabanaza fría es noche sin calor Y me muero Siento el hielo Bajo cero Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sabanaza fría es noche sin calor Y me muero Siento el hielo De tu amor Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Bajo cero Sabanaza fría es noche sin calor Y me muero Siento el hielo Bajo cero Siento el hielo Siento el hielo Vida mía Siento el hielo Sentimiento Pasas tan cerquita de mí Que está en mi ropa tu perfume Vivo soñando que estás aquí Claro Claro Si en realidad nunca te tuve Y otra vez Sentimiento Y pasión Aguanta corazón Vas a estar cerquita de mí Que está en mi ropa tu perfume Vivo soñando que estás aquí Y en realidad nunca te tuve Me está pasando que cada vez Me siento más vivo durmiendo Me quiero saltear el proceso De esta charla hasta tus besos Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Oh no Oh no Oh no Yo quiero que sea real Oh no Oh no Dame la exclusividad Solo para ti Me está pasando que cada vez Me siento más vivo durmiendo Me quiero saltear el proceso De esta charla hasta tus besos Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Oh no Oh no Oh no Yo quiero que sea real Oh no Oh no Dame la exclusividad Oh no Oh no Oh no Yo quiero que sea real Oh no Oh no Oh no Dame la exclusividad Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Y la de hoy quiero que sea real Dame la exclusividad mi amor De tus besos una noche más Porque la de ayer yo la soñé Y la de hoy quiero que sea real Oh no Oh no Oh no Oh no Yo quiero que sea real Oh no Oh no Oh no Dame la exclusividad Oh no Oh no Oh no Oh no Ole Oh no Amor Joder Sube Sube Solo para ti Cadera, cadera Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito ¡Sube! ¡Sube! ¡Ay, ay! ¡Bueno! Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Bueno, nunca, pero nunca me abandones cariñito Oh, 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 oh ¡Ay! ¡Ay! ¡Make no A que no, no te da, no te animas Es muy fácil jugar a escondidas A dos puntas mentiras suicidas A que no, no te da, no te animas A encarar hoy conmigo una vida Ser segundo solo me lastima A que no, tú no, amor, le dices hoy adiós Tú no, amor, me das tu corazón Solo vos y yo A que no, tú no, amor, le dices hoy adiós Tú no, amor, me das tu corazón Solo vos y yo A que no salís corriendo, no salís diciendo Espérame un momento, en media hora vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos A que no, a que no salís corriendo, no salís diciendo Espérame un momento, en media hora vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos A que no, a que no, a que no A que no, no te da, no te animas A encarar hoy conmigo una vida Ser segundo solo me lastima A que no, a que no, a que no, a que no, amor, le dices hoy adiós Tú no, amor, me das tu corazón Solo vos y yo A que no salís corriendo, no salís diciendo Espérame un momento, en media hora vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos A que no salís corriendo, no salís diciendo Espérame un momento, en media hora vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos A que no, a que no A que no, amor, dime si te animas A que no, amor, corre y sin mentiras Dile que hoy te vas de su vida A que no, amor, dime si te animas A que no, amor, corre y sin mentiras Dile que hoy te vas de su vida A que no, a que no A que no salís corriendo, no salís diciendo Espérame un momento, en media hora vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos A que no salís corriendo, no salís diciendo Espérame un momento, en media hora vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? No te da, no te animas Es muy fácil jugar, es cumplir A dos puntas mentiras suicidas Ahora vamos a bailar Ahora vas a levantar esa mano Ahora vamos a bailar La palma, 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 palma Fiesta ante la arena, fiesta Arriba, arriba, arriba Y cantamos todos así Y lloro por quererte Por amarte y por desearte Canta la arena Y lloro por quererte Por amarte y por... Es economía fuerte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Y nunca, pero nunca Me abandones, cariño No devil no, pero nunca No solo Me abandones, cariño No más arriba Vamos otra vez, vamos otra vez Y lloro, ¿por qué? Por quererte, por amarte y por desearte Así está lindo Y lloro por quererte, por amarte y por Lo más fuerte que puedas Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Levanta la mano y la palma, levanta la mano y la palma, la palma Así está lindo ante la arena Vas a cantar conmigo, vas a cantar conmigo Cantamos todos entonces Palmas, palmas, palmas Y lloro por quererte Oh, otra vez que no escucho Y lloro por quererte Nunca me abandones, cariñito Nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñito No para la palma, para la palma, fiesta, fiesta Mira la banda, mira la banda, sabrosa, sabrosa Vamos arriba, vamos arriba ¡Expluta la antena de la! ¡Expluta la antena de la! Ahora va en serio, empecé a cocinar para dos Mi cepillo de dientes ya no se siente tan solo Ahora va en serio, domingos vacíos sin sol Brillan por su ausencia pues hoy me cambiaste todo Ahora va en serio, cambio salida hacia el col Por estufa prendida tú y yo, en lo simple respira mejor El amor, el amor, el amor me quedo con eso Un mate, un abrazo cuando Llego del trabajo y amor Me siento más fuerte si hoy Somos dos, ahora va en lo simple respira a la noche Somos dos, ahora va en serio, ya no me rodeo Solo falta una alianza en tu dedo Si no entendiste aún, si no entendiste aún, te lo digo de nuevo Ahora va en serio, ya no me rodeo Sentimiento 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 Y El amor me quedo con eso, un mate, un abrazo cuando llego del trabajo y amor, me siento más fuerte si hoy somos dos. Ahora va en serio, ya no más rodeo, solo falta una alianza en tu dedo, si no entendiste aún te lo digo de nuevo va en serio. Ahora va en serio, ya no más rodeo, solo falta una alianza en tu dedo, si no entendiste aún te lo digo de nuevo va en serio. Aguanta corazón, sentí sentí pasión, y ahora sí, vida mía, esto va en serio. Solo para ti Ahora va en serio, ya no más rodeo, solo falta una alianza en tu dedo, si no entendiste aún te lo digo de nuevo va en serio. Ahora va en serio, ya no más rodeo, solo falta una alianza en tu dedo, si no entendiste aún te lo digo de nuevo va en serio. Ahora va en serio, ya no más rodeo, solo falta una alianza en tu dedo, si no entendiste aún te lo digo de nuevo va en serio. Activa la campanita de notificaciones. Gracias. Señora Luna dígame, si usted la ha visto como ayer, caminar por el mismo lugar, donde después de aquel café, desalojé mi timidez, fui más allá, mucho más allá. Más allá de lo que puede ser un momento. Suena cursi, lo sé, puede ser, no lo niego. Señora Luna dígame, si ella encontró consuelo en otro abrazo, solo estoy alucinando. Señora Luna, no tema herirme, sin vuelta alguna ya puede decirme, dígame usted, perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando. Señora Luna, fíjese, tal vez mi duda pueda ser, motor quizás que en Quintabar. Buscando hoy ese por qué, la quiero hallar y escriba es, por qué será, usted sabrá. Suena cursi, lo sé, puede ser, no lo niego. Señora Luna dígame, si ella encontró consuelo en otro abrazo, solo estoy alucinando. Señora Luna, no tema herirme, sin vuelta alguna ya puede decirme, dígame usted, perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando. Señora Luna, no tema herirme, señora Luna dígame usted, perdón por molestarla tanto, creo que me estoy enamorando. Señora Luna dígame, si usted la ha visto como ayer caminando. Señora Luna dígame, si usted la ha visto como ayer caminando. Maldito celular que no se cansa ¿Por qué metes así el dedo en la llaga? Lastima cada imagen ver su cara Tan linda, tan feliz y yo en la nada Maldito celular que no se cansa Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Aguanta corazón Ay, 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 mi vida Solo para ti Maldito celular que no se cansa Te has vuelto mi vicio masoquista Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ay, 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 mi vida Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti La viola, llora, llora Con sentimiento y pasión Maldito celular que no se cansa y lastima Mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa Muchísimas gracias a todos por el apoyo Gracias a vos Por estar ahí Siempre te recuerdo Todas nuestras canciones Están aquí en nuestro canal de YouTube Lucas Zugo Dale a suscribir y activá la campanita de notificaciones Gracias